¿Cómo empezó aquí con su taller usted? ¿Hace cuánto tiempo empezó a arreglar bicis? Tengo 30 años ¿30 años? ¿De qué periódico ya? De línea directa Ah Sí Lo voy a hacer una entrevista y la voy a sacar para el otro sábado y se la voy a traer a enseñar Ya está ¿Cómo se llama usted? Joel Juárez La Madrid Joel Juárez La Madrid La Madrid Pero me dice El Molino El Molino Ah, ya lo dice El Molino Ajá Y este ¿Y por qué empezó su taller? ¿O cómo empezó aquí el show? No, pues Trabajé muchos años de cobrador de vendedor de muebles y pues ya me dio por poner mi taller Ajá Me enseñé ¿Dónde aprendió? La práctica Ah, la práctica La práctica es el maestro ¿Le gustan mucho las bicis? Me gustan Sí ¿Desde chiquillo? Yo desde chiquillo vivía en el estado de Durango Ajá Anhelaba tener una bicicleta Ajá La pedí prestada y me sentía soñado Ajá Y ya ahora ya he tenido más de 100 bicicletas propias ¿Más de 100? Porque las vendo las compro las vendo y así me las... Ah, ok ¿Usted es de Durango? El estado de Durango San Miguel de Cruz es Durango ¿San Miguel qué? San Miguel de Cruz es Sandimba, Durango Sandimba, Durango O sea, allá estuve en la escuela ¿Pero ya se hizo Mazatleco? Yo me creí... Pues ya como quiera me creí aquí en Mazatlán Ah, ok ¿Hace cuánto llegó aquí a Mazatlán? Pues... Fue cuando tenía... como... como en el 70, 71 Ajá ¿Qué? Ya se acabó el trabajo y todavía nos venimos para acá ¿Usted estaba chiquillo? Sí, estaba en la encamada de este niño ¿Unos 10 años? Como 9, 10 años Ajá ¿Y ya se quedó aquí? Ya nos quedamos aquí ¿Aquí se casó usted? Aquí me casé con una dama de mármol ¿De mármol? Ajá ¿Cómo se llama su esposa? Juan Alizar, Castalmerón Ah, ok De hecho, toda la vida yo estaba malo de la vista que de niño Ah, sí Mi... casi a lo regular me dediqué todo el tiempo a la venda Ajá Cuando estaba niño me vendía limones tortillas de harina paletas ayudante de jardinero ayudante de pintor un montón de cosas ya me puse en mi taller y gracias a Dios me he sacado adelante a mi familia ¿Taller de bicicletas? Taller de bicicletas Ah, ok Comparación y venta de... venta de refecciones ¿Qué más haces aquí? ¿Pinta bicis también? Bueno, ahorita ya no por la vista ya Ah, ok Ya, sí yo en aquellos años para un diciembre le pinté más de 30 bicicletas de mediados de noviembre para el 23 de diciembre ¿Para el Santa Claus? Para el Santa Claus amanecimos estallándolas y armando dos días Orale Tenía mucho trabajo gracias a Dios ¿Quién le ayudaba? Tenía un ayudante Ah, ok Pero ya ahora ya me ayuda mi hijo y mi nieto ¿Cómo ve? ¿Ha aumentado el uso de la bicicleta o ha ido disminuyendo? Ha bajado ¿Ha bajado? Ha bajado porque la mayoría de la gente ya anda en moto pero sí hay muchas bicicletas todavía ¿Cómo ve a la gente que le gusta la bicicleta en comparación que le gustan las motos? Bueno, mire ahorita la mayoría casi la mayoría que le gusta más la moto que la bicicleta para mí es un error porque la moto es más peligrosa aparte del ejercicio yo tengo 62 años me la navego con pura bicicleta al Parque Monfil al Faro a pescar al acuario después de ver mercancía está dos veces al día no tengo colesterol no tengo diabetes no tengo triglicéridos ¿Está usted sano? Lo único que está es medio segatón pero ahí anda echándole ganas así es así es así es la vida pues ni modo hay que trabajar claro, claro porque